Aunque quiera olvidarte Ha de ser imposible Porque eterno recuerdo Tendrá siempre de mí Tus caricias serán El fantasma terrible De lo mucho que sufro De lo mucho que sufro Alejado de ti Por doquiera que mire Allá harás lobregueses Y si busca otro amor Allá hará soledad Porque todo el te olvida Recortes y meses Donde quiera que siembra Donde quiera que siembra La flor de amistad Llegó el sol Guajira Si vas para el plané Cóprame un mando Que sea de mamey Guajira Si vas para el plané Cóprame un mando Que sea de mamey Guajira Si vas para el plané Cóprame un mando Que sea de mamey Te voy a enseñar a chupar el mandito A chupar el banquito De mamey Guajira Si vas para el plané Cóprame un mando Que sea de mamey Ay, tú verás Que ese bracito Como te corre Por la voz del jugo Del manquito de mamey Guajira Si vas para el plané Cóprame un mando Que sea de mamey Ay, tú verás Que ese bracito Que sea de mamey No quiero mamey No quiero de mamey Guajira Si vas para el plané Cóprame un mando Que sea de mamey Te voy a jugar a chupar el mandito Ay, saca, saca De la pisotera De la pisotera De la pisotera De la cabrera De la ruta De la pisotera Yo quiero verte No quiero verte No quiero verte Oye, es más vivo a la chuna Margarita De la pisotera Palee, las cinturas De la bruta H Place Oye, me desea Yo sé que tú lo sabes Yo sé que sí No sé Me duele que no sabes Aguascal Hice 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 Nag Hice 不要 Bilings Hica 20 D Oigan la ruta, vengan más de reyes, se va a decir al piso Teresa Se vuelve a ti, no venga de esa ruta hasta fuera, se va a decir al piso Teresa Oigan la cintura, vengan a la grega, se va a decir al piso Teresa Esa es tu mamí, oye, o mi loya Esa es tu mamí, oye, 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 oye Si te lo dejes o no 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 Venga bailar y verás Sacale, briga el pisoteín Esa que el maravilla va a dibujar rosas Sacale, briga el pisoteín Aza bailando de la hora y bailando de los barros Sacale, briga el pisoteín Esa que con la gente tenemos más Sacale, briga el pisoteín Hoy salen a colgando bailando y rosa Sacale, briga el pisoteín Venga la sincrona de la pereza Sacale, briga el pisoteín Sacale, briga el pisoteín Me llamo, me llamo, me llamo, me llamo en tu brazo Jócalo y me llamo pisoteles Que tanto hay canes, tú pa' mí no te aburrirás Jócalo y me llamo pisoteles Por eso es que te quiero ver dos años Jócalo y me llamo pisoteles Ay, que se acaba, púdate, púdate, púdate